El Orgullo de la Flota Rusa en el Mar Negro todavía hasta hace tres días, el crucero Moskva o Moscú, por su traducción al español, yace hoy día en el fondo de dicho cuerpo de agua, hundido después de que una serie de explosiones a bordo lo dejaran severamente dañado y ocasionaran su inevitable pérdida mientras era remolcado a puerto en busca de reparaciones. Citado por el gobierno ucraniano como la víctima de más alto perfil de sus poderosos misiles antibuque R-360 Neptuno, la realidad es que los sistemas defensivos del Moskva, en teoría, debieron haber sido capaces de destruir a estos proyectiles en varias oportunidades antes del impacto, aunque en la práctica el resultado claramente haya sido otro. Pero entonces, ¿qué falló a bordo de este buque, uno de los más poderosos de la Armada Rusa? ¿Y cómo ha justificado el Kremlin su hundimiento? Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería. ¡Comenzamos! Puesto en servicio por la Unión Soviética en 1979, bajo la designación Slava, este crucero misilero pasó la mayor parte de sus primeros siete años operativos en tareas de patrullaje y transporte diplomático, para ser temporalmente retirado en 1990 y sometido a un extenso proceso de mejora y actualización, que duraría hasta 1998, durante el cual también se le cambió el nombre a Moskva, para finalmente volver al servicio activo en el año 2000. Propulsado por cuatro turbinas de gas de 90.000 kW de potencia en total, el buque tenía una eslora de 186.4 metros y un desplazamiento de 12.500 toneladas, lo que lo convierte en el navío de guerra más grande en ser hundido en combate desde la Segunda Guerra Mundial, después del crucero general belgrano de Argentina, que medía solo 6 metros y medio menos de longitud, y que fue hundido por el submarino nuclear HMS Conqueror de Inglaterra el 2 de mayo de 1982, en el transcurso de la Guerra de las Malvinas. Construido precisamente en Ucrania, en los astilleros de la ciudad de Mykolaiv, el Moscú fue el primero de tres cruceros de su clase en ser completado, de los cuales dos permanecen actualmente en servicio con la armada rusa, uno bajo el nombre Mariscal Ustinov, en la flota del Mar del Norte, y otro con la designación Bariag, en la flota del Océano Pacífico, ambos sin embargo encontrándose hoy desplegados en el mar Mediterráneo. Diseñados como buques líderes de flotas de ataque para contrarrestar a los portaaviones estadounidenses, se considera que los cruceros de la clase Moskva son mucho más eficientes en operaciones a la ofensiva que a la defensiva, pues están dotados de dos morteros antisubmarino RBU-6000, 10 tubos de torpedo de 533 milímetros y 16 extremadamente poderosos misiles de crucero supersónicos antisuperficie P-500 Basalt y P-1000 Vulcan, que gozan de un alcance efectivo de 550 kilómetros y capacidad nuclear de manera opcional. Esto sin embargo no significa que el Moskva no haya estado equipado también con una robusta defensa antimisiles de tres etapas, todo lo cual lo convertía en el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, así como en el navío más poderoso desplegado en la región, que de haber operado de manera óptima, teóricamente no debería haber sido destruido con tal facilidad. Verás, este crucero poseía un poderoso sistema antiaéreo y antimisiles S-300F equipado con ocho tubos lanzadores, capaz de interceptar y destruir, básicamente a todo misil subsónico o supersónico, que fuera detectado por los radares Voskhod MR-800 y Fregat MR-710 del buque, además de dos baterías lanzamisiles antiaéreas 9K-33 OSA-MA de corto alcance y nada menos que seis cañones automáticos defensivos AK-630 de 30 milímetros, similares en prestaciones al muy conocido sistema Phalanx C-WIS estadounidense. En otras palabras, y si aún no me he dado a entender, el Moscú tenía tres capas defensivas antimisiles a su disposición, que de haberse hallado libres de cualquier factor externo o interno que impidiera su correcta operación, deberían haber destruido a los misiles ucranianos antes de que estos alcanzaran al buque. No obstante, y como ya todos sabemos, este no fue el caso, pero la razón exacta del fracaso de dichas defensas por ahora es pura especulación. ¿Por qué uno de los más poderosos buques de la Armada rusa no pudo defenderse de dos amenazas que se encontraban dentro del espectro de sus capacidades antiaéreas? ¿Fallaron sus radares, sus dispositivos antimisil o los operadores de uno u otro elemento? Aquí podemos hablar tanto de posibles errores humanos de logística, técnica o mantenimiento, como de acciones de guerra llevadas a cabo de manera externa al buque. Por ejemplo, es imposible para nosotros saber si las armas defensivas del crucero se hallaban suficientemente abastecidas, si su funcionamiento estaba afectado de manera negativa por falta de mantenimiento, ensamble o preparación, o bien si algún componente de los sistemas antimisil o su munición había sido saboteado, o más intrigante aún, si las fuerzas ucranianas emplearon dispositivos de interferencia electrónica que pudieran haber incapacitado a los radares del Moskva, dejando efectivamente ciegas a sus defensas. Adicionalmente, existen también informes de que dos drones Bayraktar TB2 ucranianos de fabricación turca habían sobrevolado la zona de operaciones del crucero momentos antes del impacto de los misiles, pudiendo haber funcionado como distracción ante los sistemas antiaéreos del buque, para que estos quedaran vulnerables ante el ataque real. Aunque también debemos mencionar que el sistema S-300F, en teoría, es capaz de detectar y rastrear varias decenas de objetivos y amenazas en el aire simultáneamente. Es por esta última razón que tampoco podemos dejar de lado la posibilidad de que las defensas del Moskva sencillamente no hayan funcionado en una situación real, como si lo habrían hecho durante ejercicios y simulaciones. Pero de nuevo, lo único que sabemos a ciencia cierta es que ya sea por equipamiento defectuoso, falta de mantenimiento o munición, inexperiencia o incompetencia estratégica u operativa, o bien subestimación del armamento y capacidades del rival, un buque insignia ruso ha sido destruido no por misiles hipersónicos ni supersónicos, sino subsónicos. Así es, revelado al público en 2015 y puesto en servicio apenas en 2021, el misil antibuque R-360 Neptuno está basado en el misil de origen soviético Svesda KH-35, cuyo diseño data de 1983. Aunque la versión ucraniana ha sido considerablemente modernizada en términos de electrónica, alcance y sistemas de navegación. Desarrollado en Kiev por la empresa estatal de diseño militar Lush, el Neptuno pesa 870 kilogramos, tiene un alcance de 300 kilómetros y por ahora es operado únicamente desde plataformas móviles sobre tierra, lo que le habría permitido a las fuerzas ucranianas disparar los dos ejemplares que hundieron al buque ruso desde hasta 25 kilómetros detrás de la línea costera del sur de dicho país. Aún así, el Neptuno se desplaza a una velocidad menor a los 1.220 kilómetros por hora, lo que a todas luces debería convertirlo en un objetivo más de rutina para el sistema antimisil ruso S-300, con el cual estaba equipado el crucero Moscú, como ya lo hemos mencionado. Ahora bien, aunque el Moskva no se hundió inmediatamente después de los ataques, diversos incendios de gran magnitud en su cubierta e interior, potenciados por subsecuentes explosiones en sus almacenes de munición, fueron suficientes para, aunados al tormentoso clima del Mar Negro, hacer que el crucero perdiera su precario balance, se volteara sobre su costado y finalmente se hundiera el 14 de abril de 2022, un día después del impacto de los misiles. Un gran golpe moral y material para las autoridades militares rusas que, en lugar de citar a las fuerzas ucranianas como las culpables del hundimiento, han preferido asegurar que las explosiones dentro del buque fueron totalmente accidentales, debidas a errores técnicos, de logística, de mantenimiento, de seguridad o de operación. Una historia que, en mi opinión, no suena mejor que la alternativa de aceptar que el navío fue atacado, sobre todo si nos damos cuenta de que, en menos de 22 años, y de ser cierta la versión rusa, este sería el tercer buque militar de gran importancia en dicha nación, que ha sufrido daños catastróficos de manera accidental. Después del submarino nuclear K-141 Kursk, hundido a causa de la explosión de uno de sus propios torpedos, y del portaaviones Almirante Kuznetsov, cuya cubierta de vuelo se agujeró en 2018, cuando una grúa de 70 toneladas cayó sobre ella, y cuyo interior sufrió un incendio de un día de duración en 2019. Evidenciando aún más, en mi opinión, el hecho de que el crucero ruso fue hundido por un ataque ucraniano, y no de manera accidental por el clima, su propia carga o sus operadores, la agencia periodística Reuters reportó que en la mañana del 15 de abril de 2022, un día después de la pérdida del buque, las fuerzas militares rusas realizaron un ataque contra la fábrica de la oficina de diseño Lush en Kiev, lugar donde los misiles R-360 Neptuno fueron diseñados y construidos, movimiento que tendría todo el sentido del mundo si Rusia intentara prevenir ataques adicionales a futuro en el Mar Negro. Así pues, el hundimiento del Moscú, de acuerdo a la publicación financiera Forbes, representa al día de hoy la más costosa pérdida individual para Rusia desde que inició la guerra en febrero de 2022, conformando un costo de aproximadamente 750 millones de dólares para dicha nación, en caso de que ésta planee reemplazar al crucero destruido. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.